Pido perdón por las palabras mal escritas, perdón por mi corta estatura y mi cuerpo mal formado, perdón por este corazón que regalo en cualquier lugar, perdón por mi pobreza, perdón por la angustia de la noche, perdón por mis ojos tristes, perdón por la ingenuidad de mis poemas, perdón por creer en los hombres, perdón por no ser omnipresente, perdón por los vicios que escondo, perdón por el tiempo, perdón por mis zapatos, perdón por no sonreír, perdón por mi país, perdón, perdón, perdón. Gracias. 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 Gracias.